Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos 5 días Capri. Vamos a revisar cómo estás vibrando, qué es lo que está pasando en tu energía Capricornio, ok. Ya en estos últimos días del mes de mayo, la liberación, carta número 40. Tal vez estés vibrando mucho con el número 4. Sí, definitivamente con el número 4 o en números pares que puedan estarte dando como resultado 4, 3 más 1, 2 más 2. Así que mucha atención con este número, ¿por qué? Porque el 26 de mayo, o sea dentro de dos días, tenemos esta gran conjunción entre la luna y el eclipse que viene. Todo posicionándose en Sagitario y en Géminis que de verdad nos va a abrir un camino súper importante, una oportunidad súper importante. Y aquí te están diciendo Sagitario que a ti, perdón Capricornio, es que últimamente he estado mencionando mucho a Sagi por la conjunción planetaria. Aquí te están diciendo Capricornio que viene para ti un momento de mucho alivio, de mucha sanación, de mucho perdonar a tu pasado, de mucho decir ¿por qué estoy pensando tal vez de más sobre una situación? ¿Por qué estoy tratando de enfocarme en una situación de esta manera cuando tengo todo este otro abanico de opciones Capricornio para poder liberarme sobre todo de ti misma y de ti mismo? Porque esta carta nos está diciendo Capri vas a encontrar una solución, hay algo que no te había permitido, vamos a decirlo así, hacerte sentir liberada, volando, libre, fluyendo con la vida. No quedándote tal vez estancada o estancado en una situación problemática sino trascenderla. Tener esta capacidad de resiliencia rápida, automática, decir ok, un problema, una situación, resuelvo, me sigo liberando, sigo agradeciendo a que llueva, sigo agradeciendo a que llegue el sol, sigo agradeciendo todo lo que tengo para poder seguir abriéndome paso en la vida Capricornio. Esta carta es muy importante en este mes porque es prácticamente una carta que representa el mes de mayo, sobre todo con los portales 555 Capri. Vamos a revisar ahora, yo creo que con Rider White, de quién te vas a estar liberando, cuál es el nuevo enfoque, de qué te estás desahogando Capricornio. Vamos a revisar y si por ahí menciono el signo de Sagitario, no es por una persona de Sagitario, es por la vibración de Sagitario que es una vibración súper, wow, súper espiritual. Ya iba a mencionar y te ha salido la carta del sumo sacerdote Capri. Es la carta número 5 y te recuerdo, estamos en los portales 555 y ya te había dicho que este mes era súper espiritual y aquí te están diciendo, tu liberación viene a partir de que tú aceptes una concepción de la vida diferente, de que tú puedas aprender de tus errores, de los errores de otros y que hagas como decir, ok, yo me he equivocado, los demás se han equivocado, pero ¿por qué me tengo que estar enfocando en lo que nos hemos equivocado? ¿Por qué no me puedo estar enfocando en crear trascendencia, en crear liberación como te ha salido aquí? Porque la carta del sumo sacerdote también está reactivando nuestra fe en algo, está reactivando nuestra energía para poder ir con una personalidad diferente y no ser la misma persona que reaccionaba de la misma manera o trataba de imitar el comportamiento de alguien más como para decir, ah, vamos a darle a alguien lo que se merece, no, esto va más allá. El sumo sacerdote te dice, Capri, si vas a vibrar alto, si vas a ir por objetivos altos, tienes que manifestarte como un sacerdote. Y tómalo de forma metafórica, no te estoy diciendo que tienes que ser un sacerdote, pero la característica esencial de la carta, del arquetipo del sacerdote, es decir, yo recibo y me conecto con todas las personas sin criticarlas, porque sé que todas las personas, si bien me hablen de un problema o me hablen de una solución, hay algo importante que yo voy a aprender de ellos y algo importante que yo les puedo enseñar, Capri. De acuerdo, ok, vamos a continuar, de pronto se oscurece un poquito la pantalla, pero es porque ya va a oscurecer, wow. Tenemos al 4 de bastos y a la carta del ermitaño, Capri. Aquí está pasando algo importante, te estás conectando mucho con los signos de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, como tú. Estás alineándote, estás tomando como características de los otros signos, sobre todo porque la carta del ermitaño te está diciendo, a ver Capri, aquí hay de dos. O decides iniciar estos cambios por tu cuenta, a sola, sin necesidad de estarlos mostrando a alguien, sin necesidad de decir, hola, ya he cambiado, etcétera, porque también vas a experimentar mucha paz y mucho conocimiento. O te apoyas en esas personas que sabes que están luchando por ese cambio, que sabes que están buscando la diferencia, la trascendencia, a través de otro tipo de expresiones y que sí que están ahí para apoyarte. Y tienes los dos caminos disponibles, porque aquí también te veo acompañada, acompañado, de personas que vibran en esa energía y que no se están enfocando en los problemas. Pero también veo a muchos de ustedes que pueden estar escogiendo el camino de, ok, voy a encontrarlo a mi manera, quiero entenderlo por mi cuenta y te están diciendo Capri, no hay problema. También es válido aceptar nuestra soledad, preguntarte y reflexionar a ti mismo, a ti mismo, ¿realmente esto es cierto? ¿realmente esto es el cambio que necesito? ¿realmente esto es lo que necesito? Esta es la búsqueda interna, sabia, de ti misma, de ti mismo en una nueva versión Capricornio. Una nueva versión que no se permita, te aviso, conectarse de la misma forma con el pasado, porque el pasado siempre va a estar ahí, siempre va a ser nuestra sabiduría, nuestro pasado. Sea luminoso, sea oscuro, es la sabiduría que aprendes a sacar de ese pasado, ¿de acuerdo? Sagitario, ok, voy a presionar tantito para que se aclare la luz, ok, y ahí van los mensajes, increíble. Ok, Sagi, aquí siento que tú has estado esperando, sí, definitivamente, por bastante tiempo, tal vez a que alguien te entregue algo, o a que alguien te dé algo, o a que alguien te haga cierto reconocimiento, Sagitario. Pero aquí te están diciendo, Sagi, tu cosecha, tu recibir cosas increíbles, no se trata de lo que los demás te van a dar, se trata de lo que tú misma, tú mismo te puedes dar a ti misma, a ti mismo en este momento. ¿Por qué lo estoy diciendo aquí, Sagi? Porque aquí siento que muchos de ustedes saben que han hecho un esfuerzo de cambio, saben que han luchado, saben que están haciendo cambios, pero de pronto queremos que nuestra vida en automático empiece a cambiar, que las personas empiecen a cambiar, que tal vez los demás empiecen a reconocer nuestro cambio, pero te están diciendo, no Capri, la cosecha primero empieza para ti desde adentro, la cosecha primero tienes que apreciarla tú, porque si tú no aprecias tus cambios, no vas a poder seguirte liberando, los demás, de alguna forma, no van a sentir la vibración, de tus cambios, porque siento que esta energía está enfocada en decir, ok, ya soy alguien diferente, pero de verdad me siento diferente cuando hago las cosas, o estoy a la expectativa de que alguien más me confirme de que estoy siendo diferente, hay que tener cuidado con eso Capricornio, porque si tú vas cambiada, cambiado, pero sin esperar nada a decir, ok, entiendo que los demás seguirán siendo igual, pero yo me siento diferente, me conecto diferente, y comparto mi vibración de forma muy diferente con los demás, sobre todo porque aquí hay personas que quisieran seguirte compartiendo energía, cosas, abundancia, oportunidades, pero de pronto llega una sensación de decir, a ver, me conecto con mi pasado, ¿o sigo recibiendo lo mismo de esta persona? ¿o sigo conectándome con las personas del pasado de la misma manera? Esto tienes que reflexionarlo muy bien Sagi, porque de nuevo te dan las opciones, con el 5 de espadas, tú puedes dejar que las personas salgan de tu vida, o puedes dejar que haya personas de tu pasado que continúen en tu vida, pero lo que sí tienes que revisar es, ¿qué personas realmente te apoyan, florecen, y no buscan problemas para estar en tu vida? ¿y qué personas sí que son realmente falsas? O sea, ¿qué personas realmente buscan objetivamente, tal vez estresarte, hacerte sentir mal, decirte cosas como para que tú creas otras, personas que no están como encaminadas, en simplemente ser libres, si algo no funciona, bueno, pues ya no ha funcionado, y aquí tienes que tener cuidado, Capri, sobre todo porque siento que hay personas cerca de ti, que sí que sus actitudes y comportamientos, sí llegan a ser agresivos, sí llegan a ser toscos, sí llegan a ser como, tú lo sientes Capri, o sea, tú como que te das cuenta de la intención de las personas, porque aquí nos dicen, hay comentarios o hay palabras como hirientes, o sea, algo que se confirma a través de lo que sientes y de lo que te dicen, pero muchos de ustedes también van a estar enfrentando esta situación con la carta de la luna, la carta de Pisces, van a estar iluminando incluso esas sombras de ti misma, de ti mismo, que de pronto te puedan decir, ok, me doy cuenta que tal vez esto es algo que yo estoy creyendo que me está sucediendo otra vez, pero es simplemente porque se parece a una situación de mi pasado, pero aquí ya tengo la oportunidad, aquí ya tengo algo de cosecha, de experiencia, para reaccionar diferente, pero también Capricornio, te están diciendo, tienes que ir con la máxima cautela y sabiduría, como ir despacito en estos cambios, porque probablemente con tantos cambios a nivel mental, nos podamos estar sintiendo como extrañas, extraños, como decir, a ver, entonces cuál es la verdad, lo que te están diciendo Capri, es que no te estés cerrando en tu mundo, preguntándote cuál es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo malo, simplemente trata de sentirte tú en calma, primero mente en calma, porque tienes muchas cartas de la mente, muchas cartas de los pensamientos, mantente tú en calma, y vas a ver cómo todo a tu alrededor se va a reorganizar, mantén el enfoque en ti, procurando bienestar, creando buena vibra, buena onda, y el entorno se va a arreglar, y cuando digo se va a arreglar, no es que los demás vayan a cambiar, no es que las situaciones vayan a cambiar, es que los vas a percibir diferente, y al estar tú pensando cosas diferentes del entorno, que tal vez sigue igual, es cuando puedes también tomar nuevas elecciones, nuevas elecciones en decir, bueno, pues no vale la pena continuar un camino con alguien, o una situación, o sí que vale la pena, y simplemente fue un proceso de separación, para poder encontrar mis propias razones, encontrar mi propio sentido, ¿de acuerdo? ok, y se me ha caído la carta de la luna, probablemente Capri, esto de que se me haya caído, es porque nos están avisando, que como va a estar la luna en Sagitario, esto es un reconectarte con tu espiritualidad, un reconectarte Capri contigo misma, decir a ver, ¿cuál es mi fe? ¿cuáles son mis creencias? ¿qué es lo que estoy pensando de todo esto? ¿qué es lo que me hace sentir estable? ¿o qué es lo que tengo que quitar de mi mente, para dejar de ver algo de mala forma, o de mala manera? el problema no es el allá afuera Capri, te recuerdo, y acabo de ver 1313, el problema es lo que estamos pensando adentro, y si eso nos hace sentir tranquilos o no, y si hay algo que de pronto dices, ¿por qué esto me hace sentir inseguro, inseguro? entonces experimenta liberarte, como te ha dicho la primera carta, de todo ello, y liberarte no significa oír, no significa apartarte, significa sacar de tus pensamientos aquello que te hace sentir así, ¿de acuerdo? sobre todo, si son situaciones parecidas a las de un pasado reciente, que de pronto vuelve ese ciclo y dices, a ver, voy a reaccionar igual, o me voy a permitir vibrar en amor, en calma, en paz, en buena onda, y decir ok, yo estoy manteniéndome firme, pero si la otra persona no lo puede entender, lo siento, que la persona viva su ciclo de pensamientos repetitivos, hasta que lo entienda, yo tengo que seguir mi camino, ¿de acuerdo? 1414, bueno, la última carta Sagitario para ti, vamos a revisar cuál es, es inspiración Sagitario, tienes que escuchar a tu voz interna, tienes que escuchar aquellos susurros que te dicen, cuando estás tranquila, tranquilo, pensando en algo súper bonito, Capricornio, perdón, si he dicho muchas veces Sagitario, pero es que estoy en esta energía Sagitariana, te dicen Capricornio, hay algo que en tu corazón están haciendo, que es una bondad, es una empatía, es una alegría muy distinta, a la de tu mente, y esto es que te está hablando, tu corazón, tu interior te está gritando, tienes que escuchar de Capricornio, tienes que aprender, a ir un poquito más allá de lo convencional, a decir, ¿y qué tal si hago esto? y de pronto trasciendo, transformo la situación que estoy percibiendo, gracias a mi conciencia, gracias a mi energía, y ahí con esa inspiración, para poder solucionar esto, porque aquí te dicen, gracias a que te inspiras, en una meta mayor, en un objetivo mayor, te liberas, ¿en qué te vas a estar inspirando? Capri, para liberarte, ¿de acuerdo? ¿cuál va a ser la respuesta de inspiración? y aquí te están diciendo, esta respuesta, esta inspiración, ya está dentro de ti, y lleva bastante tiempo, diciéndote qué hacer, pero tienes que escucharte, te invito Capri, a meditar bastante, a hacer conciencia bastante, de estos días, a poder estar en silencio, un ejercicio que yo suelo hacer, es tres veces al día, cierro los ojos, respiro profundo, apago todo, por tres minutos, solo tres minutos, no hagas más, tres minutos en silencio, respirando profundo, y deja que tu mente, piense lo que quiera, observa nada más, lo que piensa tu mente, lo que siente tu cuerpo, lo que está en tu mente, porque esa es una forma de purificarte, lo haces en la mañana, lo haces en la tarde, lo haces en la noche, y vas a ver como eso, te va a dar mucha claridad, vas a ver como eso, vas a permitirte separar de algo, que está ahí ciclándose, que ya no necesitas, de acuerdo, sobre todo por cuestiones de algo del pasado, que es como que, te ofrecieron algo, que no era real, pero de pronto seguimos atrapados, en ese momento, y aquí nos están diciendo, no Capri, tenemos que liberarnos ya, porque eso ya no está aquí, esa misma situación ya no está aquí, tal vez está en nuestra mente, creyendo que aquí está, de acuerdo, bueno Capricornio, muchas, muchas, muchas gracias, bendiciones, y nos estamos viendo dentro de 5 días, gracias,